Universo Invisible Meditación Reconexión Reiki, Harmonía Yoga Ángeles Universo Invisible Más allá de los sentidos Bienvenidos a un nuevo programa de Universo Invisible ¿Cómo pasaron esta semana? ¿Cómo estuviste? Muy bien Así, así, relajada Muy relajada Practicando todo lo que aprendí con René May ¿Estás tomando algo? Sí, estoy tomando ¿Saben qué estoy tomando? No Estoy tomando respiraciones solares Ah, las de Naki Las de Naki, que ya se las vamos a mostrar Bueno, no, bueno, un poco ya mostramos Pero sí, falta una parte de Naki Falta una parte de Naki, por supuesto Qué bueno Y hoy qué les prometimos Sí, tenemos mucha, tenemos mucha información Hoy teníamos prometido la conferencia de Ravi Shankar en Febida Vamos a ver una parte La verdad que fue muy, muy interesante, ¿no? Simpático Es simpático Es simpático Es potente Y arrastró a 150.000 personas Allá en el Monumento a los Españoles En Buenos Aires Así que, bueno, vale la pena verlo y escucharlo Es un poquito lo que hablábamos el otro día Con la gente de Matías de Estefano, ¿no? El año pasado, el 11 del 11 Se esperaban 400 personas en Capilla del Monte Terminaron siendo 6.000 Este año en Tandil Creen que van a superar los 10.000 Porque viene gente de todo el mundo Sí, yo creo que más Las masas críticas están aumentando Así que, bueno, todas estas cosas Buenísim Se están potenciando Sí, todos a meditar Todos a ponerle muy buena energía A nuestro planeta A nuestro país Porque imagínense Toda esta gente estuvo en nuestro país Claro Estuvo ayudando a elevar la conciencia de nuestro país Maravilloso Debemos agradecer mucho por esto Sí, además esto repercute En el inconsciente colectivo En todo el campo morfogenético de la Tierra Pero no quiero hablar difícil Vamos a hacerlo fácil Y vamos a ver a Shri Shri ¿Viste cómo se dice? Shri Shri Ravishankar Buenas tardes It's so nice Es tan lindo Que estén todos aquí reunidos Para tener un nuevo comienzo en la vida Un comienzo donde la sabiduría se globalice Como menciona recién El señor Macri Para elevar a la sociedad hoy en día El espíritu De lo espiritual Es esencial Estamos hechos de materia El cuerpo compuesto de proteínas Carbohidratos Aminoácidos Y nuestra mente está hecha de conciencia Está hecha de compasión Está hecha de entusiasmo Está hecha de energía Amor Yo llamo espiritualidad A todo aquello Que eleve al espíritu Y esto es necesario Y esto es algo tan necesario Hoy en día En cada ámbito Si sos un político Necesitas integridad Honestidad Sentido de pertenencia Amor por el prójimo Si sos un hombre de negocios También necesitas Rectitud Honestidad Felicidad Todos estos valores Ninguna persona de negocios Quiere enfrentarse Con gente deshonesta Por eso también es importante Que sea honesto En cualquier ámbito La ciencia El arte Hay una corriente subyacente De valores humanos Que es lo más necesario Tener Y estos valores humanos Pueden ser encendidos A través de la práctica Espiritual Existe una diferencia Entre la religión Y la espiritualidad La religión implica Las tradiciones Los símbolos Pero la espiritualidad La esencia La espiritualidad Une a toda la gente Más allá de la religión Más allá de la nacionalidad Porque los valores Que se comparten Son los mismos So Is being spiritual Will take you Away from your Day to day life Or responsibility Entonces Esa es la religión Esa es la religión Esa es la religión Big question Many people think Spirituality means Leave the world And go And be a recluse If it doesn't make If it doesn't make Someone very natural Spontaneous Compassionate Then I don't consider That to be Authentic Spirituality Si no te vuelve Más natural Si no te vuelve Más compasivo Entonces yo no considero Que eso es algo Verdaderamente espiritual If someone says I am practicing Some spiritual Like technique That means He should have A sense of belongingness For the whole world Si alguien Está practicando Una técnica espiritual Quiere decir Que tiene un sentido De pertenencia Con todo el mundo Y lo más importante Lograr mantener Una sonrisa En el rostro Venga lo que venga Todo el mundo Puede sonreír Cuando todo sale bien Pero si puedes Puedes poner un sonrisa En una situación En una situación En una situación Entonces yo diría Que has become Very strong In your Spiritual Esencia Pero si sos capaz De mantener Tu sonrisa Incluso en la adversidad Yo te digo Te estás volviendo fuerte En lo espiritual Si A ver Fijate y observa Qué es lo que molesta A tu mente Cuáles son las cosas Que te perturban Lo primero Lo primero que te perturban Son tus enemigos ¿No es así? Si te peleaste con alguien Tuviste una discusión Viene a tu mente Y te perturba Tus amigos También te perturban De una forma De una forma De una forma diferente Pero también Pueden ser una molestia Amigos o enemigos El dinero es una preocupación La seguridad es una preocupación Podés observar En tu propia vida ¿No te pasó alguna vez Que alguien se transforma Como en tu enemigo Sin que le hayas hecho nada? No cometiste ningún error Pero la persona Se vuelve un enemigo ¿A quién le pasó eso alguna vez? Que levanten la mano A ver Sin ninguna razón aparente Una persona se vuelve Sin ninguna razón aparente Una persona se vuelve Y se han convertido A cuánto vez ¿A quién le pasó alguna vez Que alguien Que no le hiciste nada bueno Se vuelve tu amigo A pesar de eso Se hace tu amigo igual Levanten la mano Hay algunos Un poco tímidos Que no levantan la mano Esta es una combinación La vida Entonces la gente De forma Hay una ley Muy extraña Llamada La ley del karma Esto no quiere decir Que uno tiene que ser malo Con la gente Pero la gente Se transforma En tu amigo O tu enemigo A través de otro nivel Otras leyes Para poder entender esto Cabalmente Hay que ir bien profundo Hacia adentro Ok Unos pocos minutos De meditación Unos pocos minutos De meditación De respiración Pueden incrementar Las capacidades En tu vida Más allá De tu propia imaginación ¿Les gustaría Que hagamos Una meditación breve? ¿Sí? Primero vamos a hacer Una meditación Y luego Algunas preguntas ¿Puedo tener La voz de la gente buena Tiene que ser oída La voz de la gente buena Tiene que ser oída? Hoy el mundo Es un lío No por la gente mala Sino porque la gente buena No se hace oír ¿Sabes? La corrupción En la sociedad Es causada Por apenas Un pocos Peques Peques Pero Por el silencio De muchas buenas La corrupción Se da Por unas pocas Personas malas Y El silencio De mucha gente Buena Con el senso De pertenecer Y Yo sé que aquí También es uno De los problemas Más graves Que hay En la India También es un problema Muy grave Y yo creo que esto Puede revertirse Cuando la gente común Como vos O como yo Se enfrente a la corrupción Y le ponga un freno Un compromiso muy bueno Para tomar Es nunca Pedir Ni aceptar Coimas ¿No piensan Que es algo bueno? Segoni Asociados Consultora Previsional Alicia Mon Masajes Reiki Flores de Bar Teléfono 421 2467 La reconexión Eugenio Presticimoni Samadhi Vibration Electronic Mantra Music www.samadhivibration.com Sanaciones Marianas y con Ángeles Eugenia Pavlov Arroba Gmail Punto Com Bueno interesante Rabi Shankari Divertido Como ya dijimos antes Y ahora una amiga De la casa O al menos Una amiga mía Si Vos la conoces Estuviste con ella Si Ya este Bueno Ya ahora puedo decir Ya ahora El ego Voy a poner un poquito De mi ego Ya puedo decir Que conozco A muchos Grandes A muchos Grandes Ella lo dice Porque me conoce a mi Además No funciona Además Volvamos a Isha Las cosas profundas Ahora tenemos Isha también estuvo En Fevida Dando su conferencia magistral Y les vamos a mostrar La primer La primer faceta Del portal diamante Que Bueno El primer portal diamante Que se abrió hace algunos años atrás Que tiene cuatro facetas Pero les vamos a mostrar La primer faceta Que ella le explica Esto es inédito Porque ella No está dando al público Esto Sin embargo En Fevida Abrió todo el juego Por lo menos Con la primer faceta Vamos a verlo Les prometo Que los vamos a entretener Si Y les voy a enseñar algo Que van a poder Llevarse a casa Para poder Comenzar a cultivar Este lugar interno De paz Y de amor Pero primero Les voy a contar un cuento Había una vez Un científico Y este científico Tenía un trabajo Muy importante Él había sido científico Se le había dado el trabajo De salvar al mundo Un trabajo pequeñito Pero cada día Él lo que hacía Era estar en su laboratorio Intentando descubrir Una idea O una poción O alguna cosa Que le ayudara A salvar al mundo Porque él pensaba Que el mundo Estaba en muy mal estado Muy mal estado Un día Su hijito entró Y le dice Papi, papi ¿Qué es lo que estás haciendo? Y entonces le dije Le dice Hijo Estoy tratando de descubrir Una idea O una poción O un sistema O alguna cosa Que pueda salvar al mundo Y el nenito Le mira al papá Y le dice Papi Yo quiero ayudarte A salvar al mundo También ¿Qué es lo que puedo hacer? Y entonces le dice Bueno Anda a buscarme Una foto del mundo Entonces el nene Salió corriendo Y volvió Con una foto del mundo El papá Agarró la foto Y empezó A romperlo En mil pedacitos Se la entregó De vuelta al nene Y le dice Toma Ahora podés ir A arreglar eso Entonces el niño Salió corriendo Y en dos minutos Volvió Y la foto Estaba perfectamente Arreglada El papá Lo miró Y le preguntó ¿Cómo hiciste eso? Si solo tienes Cinco años Si ni siquiera sabes Cómo se ve el mundo Entonces el nene Lo mira Y le dice Es verdad Yo no sé Cómo se ve el mundo Pero encontré Esta foto En una revista Y del otro lado Estaba la foto De un hombre Y entonces Cuando sané Al hombre Sané Al mundo Entonces el nene Lo mira Y le dice Es verdad Yo no sé Cómo se ve el mundo Pero encontré Esta foto En una revista Y del otro lado Estaba la foto De un hombre Y entonces Cuando sané Al hombre Sané Al mundo Vamos a comenzar Con la primera faceta Yo quiero que se imaginen Como que fueran Una ventana Limpia Absolutamente Cristalina No tienen ninguna idea No tienen ningún miedo No tienen ninguna proyección No tienen ningún pasado Ni tampoco futuro Pero si tienen una cosa Que todos los seres humanos tienen Esa cosa que nos define a todos nosotros Y que nos une a todos nosotros ¿Y qué es esa cosa? Es nuestra esencia ¿Y qué es esa esencia? Es el amor No importan nuestras religiones Ni nuestros sistemas de creencia Ese amor Ese amor estuviera dentro nuestro Si estuviera dentro De absolutamente todo ¿Qué tal si el amor Fue una energía Una energía muy profunda Llena de dicha Llena de paz Y llena de confianza ¿Qué tal si estuviera aquí? En nuestros corazones Podría ser Esta primera faceta Que yo les enseño Alabanza al amor Por este momento En su perfección Entonces El intelecto nos va a decir Oh, no está todo perfecto ¿Acaso vive en una nube? Obviamente no vive por aquí, ¿no? ¿Eso pensaron? Yo miro los noticieros aquí Cambia mucho, ¿no? Mucho, mucho Pero está bien Pero hay una cosa que es perfecta en cada momento Y eso es el amor que está dentro nuestro Y está siempre allí Siempre, siempre De eso estoy absolutamente segura Alabanza al amor Por este momento En su perfección Y van a pensar esto Usando sus ojos cerrados Y van a llevar su atención A su corazón Bueno y también estuvimos con alguien maravillosa Que estuvo en la Argentina Porque vieron fue así como tres semanas intensas Que vinieron todos los grandes A elevar la energía Después de un mes de lluvia que tuvo Buenos Aires Y Matías nos explicaba Que fue como limpiar toda la energía de Buenos Aires Para poder recibir hasta nueva energía Anclarla Porque se hizo todo un trabajo muy fuerte en el obelisco Con Eric Perr y Matías de Estefano Y entre todas las personas que hubieron Además de Febida Aparte estuvo Mabel Katz Que es la difusora del Hoponopono Famosísimo Hoponopono Si, de verdad que Mabel la tiene muy clara Porque casi aprende directamente Del terapeuta hawaiano Hialeakala Vieron que lo tenemos difícil hoy Hialeakala Hulem Y ella nos hace el camino más fácil Porque justamente uno de los libros Se llama el camino más fácil Y nos enseña como con un simple gracias Podemos cambiar todos nuestros condicionamientos Así es, solamente con que repitamos a diario No hace falta saber todo el Hoponopono Pero aunque mantengamos en la mente la palabra gracias Ya está cambiando mucho todo Vamos a ver a Mabel Katz Muy contenta de estar aquí realmente Y esta vez con algo diferente Frecuencia cero Contame que es frecuencia cero Mira, frecuencia cero yo lo llamo Viste cuando uno sintoniza en la radio Y si no estás realmente bien sintonizado Escuchas con estática, no está claro Mucho ruido, ¿no? La vida en realidad tiene mucho ruido Entonces cuando nos sintonizamos realmente con esa frecuencia cero No solamente escuchamos claro Sino que nos sentimos que de repente tenemos suerte Las cosas se nos empiezan a dar Solas o más fáciles Y de repente estoy en el lugar perfecto En el momento correcto Con la gente adecuada Y digo, ¿cómo pasó esto? Bueno, pero primero tengo que yo sintonizarme ¿No es cierto? Soy yo la que elijo sintonizarme con esa frecuencia Es una frecuencia totalmente natural para nosotros Nacimos en esa frecuencia Pero después nos educamos Aprendimos, ahora pensamos que sabemos Y bueno, todo eso es el ruido Qué bueno, bueno, creo que todo el mundo va a querer estar en frecuencia cero Definitivamente, sí, funciona Funciona y realmente es mucho más fácil Qué bueno ¿Eso es una técnica? ¿Es una forma de pensamiento? ¿Cómo es? Mira, yo creo frecuencia cero Basado en Ho'oponopono Ho'oponopono es una técnica Un arte hawaiano Muy, muy antiguo De resolución de problemas Que vos me vas a nombrar al creador Al doctor Porque tengo miedo de pronunciarlo mal No, no es el creador Mi maestro, el doctor Ijaliakala Hiulen Mi maestro por 12 años En realidad no es él el que lo creó Fue su maestra Morna Simeona Y él siguió a Morna Como yo lo seguía a él Y básicamente él lo que hizo Sí, en esos 12 años Yo estuve testigo En 12 años El Ho'oponopono se volvió mucho más fácil Mucho más fácil inclusive Que cuando yo tomé el primer seminario En el 1997 No es cierto Limpiar Porque nosotros en Ho'oponopono Hablamos de limpiar Justamente ese ruido Borrar ese ruido Entonces puedo volver a cero Cuando trabajo No es cierto En todo eso Es como, viste que el tiempo Va pasando un poquito más rápido Creo que eso lo notamos todos Bueno, entonces Esto El gracias El te amo No es cierto Las frases famosas Y de muchísimas herramientas Que nosotros tenemos Para hacer esto del Ho'oponopono Se convierten mucho más fáciles Justamente En todos estos últimos 15 años No es cierto Yo he estado ahí Para Como testigo Entonces ahí vienen Las herramientas fáciles Que dicen Ah, esto es Ho'oponopono Qué bueno Bueno, entonces es una combinación De Ho'oponopono Y frecuencia cero Que eso va a hacer Que vayamos como por una autopista Bueno Por eso Ho'oponopono Lo usamos como base Justamente para entender Que cuando estoy limpiando Cuando estoy borrando Cuando no me estoy enganchando Porque los problemas No son los problemas Es como Engancharse al problema Es el problema Entonces El Ho'oponopono Me ayuda a engancharme menos A reaccionar menos Me ayuda a estar más en paz No es cierto Entonces cuando todo eso pasa De repente estoy en frecuencia cero Por eso yo Todo lo que he creado Inclusive el camino más fácil A la prosperidad Las relaciones armoniosas Siempre basado en Ho'oponopono Porque yo sé que funciona No es cierto Pero Yo como buena argentina Sigo siendo intelectual Sigo reaccionando Y teniendo opiniones Y juicios Y pensando que yo sé Y queriendo cambiar al mundo Entonces yo entiendo Que a veces no es tan fácil Le puedes decir a la gente Sí, di gracias Di te amo Pero esto El Ho'oponopono Es como un antivirus Y el antivirus En la computadora No lo pones a la mañana Y a la noche Tiene que estar 24 horas El Ho'oponopono Nos ayuda a estar en automático Y poder estar momento a momento Los problemas van a seguir viniendo Las circunstancias Los desafíos Pero momento a momento Estoy volviendo a cero Momento a momento Estoy pidiendo ayuda Estoy pidiendo guía Estoy pidiendo protección Y entonces tengo muchas más posibilidades De venir de las soluciones perfectas Que de repetir memorias ¿No es cierto? Esos problemas que vuelven y vuelven Ya, dejemos de tropezar Con la misma piedra Por favor ¿Qué posibilidades hay? No sé si en este año O en el que viene De que estés en Salta Mira, yo voy donde me invitan Así que públicamente les digo Si podemos combinar La próxima vez que vengo Para Buenos Aires Que estamos estimando con Chile Me comprometí en abril del 2013 Así que si podemos Seguramente voy a venir a Argentina Así que para abril, mayo del 2013 Con muchísimo gusto Tenemos que hablar de organizar Y que alguien se haga responsable Y ahí estaré Por supuesto Bueno, nos da tiempo Nos da tiempo Te estoy dando tiempo Nuestros sueños pueden convertirse en realidad Si los deseamos tanto Como para ir tras ellos Esto lo dijo Walt Disney Bueno, hay algo que es innegable Y es que les damos herramientas Acá pueden elegir el sistema que quieran Mabel Katz Isha Ravi Shankar A ver Cantidad de herramientas Para trabajar Trabaja Universo invisible Meditación Reconexión Reiki Harmonía Yoga Ángeles Universo invisible Más allá de los sentidos O' Ó O O CC por Antarctica Films Argentina